Un hombre fue apresado en medio de un operativo que realizó el pasado jueves la policía en el lugar donde supuestamente opera un punto de drogas en la comunidad Mirabel de esta ciudad de San Francisco de Macorís El detenido fue identificado como Raquel Ibi Mateo de 34 años, residente en la sección Atillo según el informe de la policía El operativo se realizó donde alegadamente funciona un punto de venta y distribución de drogas propiedad de un tal gordo Al hombre detenido se le ocupó una mochila de color negro conteniendo en su interior la cantidad de 357.3 gramos de supuesta marihuana una porción de un material rocoso presumiblemente crack con un peso aproximado de 3.5 gramos También se le ocupó una balanza, una tijera y una pistola INTN, sus noticieros regionales, Robinson Palanco